Estrellas del Ring presenta 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 ¡Duro, papi! ¡Muyeros! 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 ¡Muyeros, mamá! ¡Muyeros! ¡Muyeros! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ya mudó! ¡Ya mudó! ¡Ya mudó! ¡Yuña! ¡Cur estatus salió! ¡Aや, mudó! ¡Curitospiel! ¡Uんな weitere screams! ¡Dériba los rudos! ¡Dúscute! ¡Dúscute! ¡Dúsc Schuld! ¡Dúscute! ¡Dúscntus! ¡Yanez! ¡Otra! 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 ¡Otraia! 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. ¡Y arriba los rudos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias!